Ah, qué canijo, ¿eh? Ah, qué canijo. Oye, a ver, ahí te va una adivinanza. Gran actor, productor, cantante, talentosísimo. ¿Y con un sentido del humor? Ay, me la pones muy fácil. ¿Quién? A ver. Omar Chaparro. Ay, Carlos. Pues es súper famoso, es súper talentoso, ¿no? O sea, así como tú, ¿no? Somos muy buenos amigos y algo tenemos en común. Y también con Juan, fíjate, le invitó a su asador. Y no, bueno, ¿qué te cuento, Pabina? Vamos a verlo, ¿no? Estos en el mismo mood que nosotros. Omar Chaparro, una leyenda, viviente. ¿Cómo lo dije? Sí, no, viviente. ¿Cómo lo dije? Pero si yo soy una... Siempre quise decirlo, siempre quise decirlo. Pero si yo soy una leyenda, tú eres un dios. Ay, me encantó. Es que la leyenda... Me encantó, me encantó. Vamos a ser leyendas cuando pasemos a mejor vida. ¿Por qué te digo que es leyenda? Porque empiezas en tu natal Chihuahua, empiezas haciendo pinitos, empiezas con la radio, empiezas haciendo propuestas, eres un tipo muy creativo. Y de repente, llegas a la Ciudad de México, haces un desparramo acá en la Ciudad de México. Sí, puras barbaridades. Un desparramo en el buen sentido, porque puras cosas exitosas. Y te da la oportunidad de pensar bien hacia dónde quieres ir y te vas a Los Ángeles. Sí, pero... Entonces, cuéntanos, cuéntanos de Los Ángeles. No... Quiero empezar por ahí porque estás por hacer una película ahora y eres importantísimo con esto. Qué verdad. Antes que nada, gracias por invitarme. Por favor, gracias por aceptar la invitación acá. Muchas gracias. Pero ahorita que dijiste que puros éxitos, tú sabes que no, porque así no funciona la vida. Y tú, amigo, eres una leyenda de la televisión, de las novelas. Y al igual que yo, no todos fueron éxitos. Pero ¿a poco no? Es donde más se aprende uno. Pero eso iba, ¿no? No está padre decir, hijo, mano. Está bien frío, ¿verdad? No. ¿Qué es que hiciste? ¿Un huesito? Ah, no, agarraste un pedazo de sal. Ah, sí, lo sentí muy gordo. Sí, un grano de sal. Y como ayer fui al dentista, dije, ya, valió. Ya, valió. Aquí, ahí mira. Ahí estamos. Luego no se nota el que sabe, sabe. Venga. Yo, siendo de Chihuahua, me siento tan mal. Yo soy de la excepción de Chihuahua, porque en Chihuahua todos saben hacer carne asada y todos son grandotes. No, no, alguien para que te raras. Oh, c***o, güey. No, no, pero... Tú en Argentina no estás tan alto, güey. No, yo sé, yo sé, tan enormes allá. Tan enormes allá, sí. Sí, sí, sí. Y los argentinos son muy buena onda. Y tú, también. Gracias, lindo. No, pero tienen fama los argentinos de Ser Sangrones. A mí no me cae muy bien. Yo, todos los argentinos que conozco son poca c***o. Sí. Todos. Pues muchas gracias. Gracias por eso. Quiero volver al tema porque tú te escapas por la tangente porque es un tipo humilde, es un tipo bien ubicado, es un tipo con los pies en la tierra. Pero a ver, todos éxitos. ¿Por qué? Porque cuando te fue mal, tomaste una buena lección. Exacto. Cuando te fue bien, diste un paso para adelante. Entonces, siempre es éxito. El tipo que toma un fracaso como fracaso, está destinado a fracasar toda su vida. Un tipo que toma un fracaso como un aprendizaje, es un tipo que está destinado pura y exclusivamente a dar pasos adelante hacia su objetivo. Una vez lo dijo Matthew McConaughey en una entrega de Óscares, dijo, mi héroe soy yo dentro de 10 años. Qué chico. ¿Qué pasa con eso? Que nunca voy a llegar a ser mi héroe porque siempre voy a querer ir más allá, no solamente del éxito profesional, que obviamente, como hombre, lo buscas en todas las áreas, sino de ir más allá de descubrir quién soy yo dentro de 10 años. Mejor papá, mejor hombre, mejor hijo, mejor hermano, mejor ser humano. Estarte como evolucionando. Porque si no... Tuviste que regresarte de Los Ángeles porque la pandemia nos puso... A cada quien en su lugar. Sí, sí, sí. Pues sí. Nos enseñó que lo único urgente es ser feliz. No hay otra cosa más urgente. Pero... ¿Cómo aprendemos cosas contigo, mi querido Juan Soler? Uy, qué rico está esta. Esto se llama vacío y esta es una carne que se hace generalmente con poco fuego para que se haga bien cocinadito y ahora te lo voy a cortar como si se corta un vacío profesional. Ahora lo hacemos. A ver. Sabe completamente diferente a como está ahora. Cuando la cortemos, mira. ¿A poco si el corte es transversal o cómo se llama? ¿Transversal? ¿Sabe diferente? ¿Por qué? Yo no lo creo. Porque estás jugando con sus fibras. Y las fibras se contraen. Y las ve, contraen. El animal ya está muerto pero sigue sintiendo. No, vea, no. No, no. Pero que no. Pero que no, güey. Ya se me quitó el hambre. Por culpa tuya, hombre. Tú y tu sentido de la medicina. Mejor ese delgadito. Fue al dentista ahí. Ah. Cuídame, cuídame. No sabía esa parte. A ver, yo te corto uno. Va. Uy, sí, sí, es diferente. Mmm, está bien. ¿Sabes por qué? Porque la fibra, no sé exactamente por qué, pero cuando lo cortas a través de la fibra, se vuelve mucho más tersa y agarra otro sabor. Pues está delicioso. Prácticamente tu película. Fíjate que está muy, está muy, muy bonita. La acabo de ver en la premier y me encantó que le preguntaba a los periodistas que vieron la película y la mayoría la calificaron muy, muy alta. Ok. Con una calificación muy alta. Aparte tiene un compañero increíble que es Mauricio Ockman. A ti quiero muchísimo. Mauricio, delicioso. Es un tipo muy, muy sabio, muy intuitivo, muy compartido. Y esta es esa película donde nos entregamos él y yo, jugábamos mucho, improvisábamos. El director argentino, Ariel. Sí, sí, Ariel, sí. Que tiene la voz así, decía, aquí no hay guión. Pónganse a improvisar. Listo, gama la acción. Y ese tipo de escenas tiene la película. Hay muchas cosas improvisadas, muchos chistes que se me ocurrieron allí y el director, perfecto, continuamos. ¿Te salió algún personaje? Trato de estudiar mucho antes de grabar. La gente piensa que es nomás aprenderse las líneas. Hombre, hombre. Es realmente tratar de ser alguien más. Y no es fácil. No, para nada fácil. Bueno, esa es la parte, la parte profesional. Ahora, me encanta porque eres un chavo joven, llevas 25 de casado. ¿Por qué?